¿Cómo les va? Muy buen lunes para todos, excelente semana, fin de semana sin fútbol, ya lo vamos a comentar, pero con una variedad de multidisciplinas deportivas importantes para destacar y con puntos altos de logros también. Comenzando con esta que no fue una buena noticia, pero en definitiva estamos hablando de una final. Por algo llegó allí Alexis el Peque Molina con la bandera de la ciudad de Las Varillas, después de la derrota ante Jeremías González el Carlos Paseño en la final del viernes por la noche en Córdoba capital, final provincial de Vox hasta 56 kilogramos. Hablando de derrotas, fue derrota pero también en este caso en una final el cuadrangular U15 allí, el elenco tricolor que perdió 61 a 56 por cinco tantos nada más, torneo apertura ante el Seibo en San Francisco en cancha de la Flor Nacional y volvió a perder el día domingo la U17 en semifinales ante el Seibo pero en cancha de San Isidro que a la postre fue el ganador, repito, en esa categoría U17. Nos vamos con estas imágenes a Las Bochas que tuvo muchísima actividad. Aquí el ingreso en este interprovincial en Freire de niños, de jóvenes con 19 alumnos, algunas damas, en la mayoría caballeritos en Freire de la Escuela Municipal de Bochas. El ingreso, el aplauso para los niños y jóvenes de nuestra ciudad y fíjense lo que es esta imagen, cuatro añitos, ya vamos a estar hablando de él y de un compañerito de cinco, los más pichones de la Escuela Municipal de Bochas. El agradecimiento por este video, por estas imágenes a Claudio Gaite, uno de los profesores. Ya vamos a estar con el complemento de Bochas en el otro bloque porque realmente hubo una importante cantidad de información al respecto. decía, con esta imagen referencial, fútbol suspendido, Liga Regional de Fútbol en San Francisco, ya venía suspendido el fútbol femenino, no lo teníamos este domingo, sí para el próximo domingo, inicio del clausura, se suspendió el fútbol infanto-juvenil, el regreso con la cuarta fecha del torneo clausura y ayer el fútbol mayor por las inclemencias del tiempo. Se pusieron así de acuerdo los dirigentes para con el delegado zonal también, suspendiendo la quinta en el desarrollo del fútbol mayor. Lo que no se suspendió fue el fútbol de profesional, tercera categoría en el país, torneo federal. Las imágenes en el festejo del gol de Esportivo Belgrano de San Francisco, allí estuvimos un partido durísimo, un frío terrible durante todo el encuentro, las banderas de los simpatizantes de la zona, de las varillas, de Saturnino, María Laspivor, de Alicia y el saludo final con la imagen en primera plana de el siempre eficiente Camilo Alessandria. Entró pocos minutos Camilo para soportar el 1 a 0 ante este Atenas de Río Cuarto, ya en la fase campeonato peleando para ingresar a Copa Argentina también, el verde de la ciudad del este cordobés, pero lamentablemente, y aquí les mostramos estas imágenes porque fue el otro costado de lo que pasó sobre el final. Estuvo incluso dentro del operativo el comisario varillense Luis Tejeda. Las imágenes de la barbarie, simpatizantes riocuartenses con una parte de la barra brava en la platea, vaya a saber Dios por qué, de Esportivo Belgrano. Y bueno, estos encontronazos, este país lamentablemente, no solamente en San Francisco, a lo largo y ancho de todo el país, en distintas categorías, también en la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, que van a, me parece, seguir impidiendo que lamentablemente puedan volver en el fútbol profesional los visitantes. Ya volvemos con otro micro deportivo.